Hola, ¿qué tal amigos de Univision Minnesota? Yo soy Fernanda Almeida, que gusto saludarlos e informarles sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. El Departamento de Salud de Minnesota trabaja en asociación con las comunidades para proporcionar pruebas COVID-19 seguras y gratuitas en áreas con brotes, casos cada vez mayores u otras barreras para acceder a los sitios de prueba existentes. El martes primero de septiembre desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde se llevará a cabo una prueba comunitaria de COVID-19 tenga o no síntomas y no se necesita seguro médico. Será en Bloomington Kennedy High School con dirección en 9701 Nicollet Avenue en la ciudad de Bloomington, Minnesota, 55420. Agenda la hora de su cita al link que aparece en pantalla para ayudar a mantener tiempos de espera cortos y espacio suficiente entre las personas. De lo contrario, puede tener que regresar más tarde u otro día. Si no puede inscribirse en línea o necesita un intérprete, llame al 1-855-612-0677. Consulte la página del Departamento de Salud de Minnesota para mantenerse actualizado sobre ubicaciones y fechas de sitios para pruebas a la comunidad.